¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. CNN Prime a las 9 de la noche. El trámite de la ley de presupuestos se ha convertido en una caja de sorpresas. Primero fue el autogol del gobierno cuando prometió adelantar la gratuidad en educación superior. Y decidió echar a andar todo un sistema ad hoc de financiamiento por medio de una glosa en el presupuesto. Todavía no ha terminado esa batalla y el gobierno ya está en medio de otra. La falta de recursos para construir hospitales tras desecharse el sistema de concesiones. La solución aprobada hoy por los diputados es sacar plata de los fondos regionales, el llamado Fondo Espejo del Transantiago, para estimar los hospitales. Así, dinero que debía ir a caminos, paraderos u otros proyectos terminará tapando otras necesidades, postergando una vez más la ya atrasada infraestructura de regiones. Una solución improvisada para un problema que otra vez parece estallarle la cara al gobierno. Como en el viejo refrán, desvestir a un santo para vestir a otro. Hoy en CNN Prime.